Lejos, tú estás de mí, necesito tu calor Siento que te vas de mí, necesito tu calor Siento que volverás algún día tú a mí Eres tú, mi gran amor Eres tú, mi gran amor Necesito tu calor, necesito tu amor Eres tú, mi gran amor No, no, no ¡Qué bonito, Rubio! ¡Vamos, vamos esos bailarines! ¡Qué bonitos que están bailando! ¡Vamos! ¡Sigo bailando!